¿Cómo anda la querida, queridísima, estimadísima, amada banda de la mañana? Nuevamente, 5 cucharadas de azúcar en mi café, un par de ojeras y comenzamos un nuevo Vélez AM con todo. Vamos a hablar. ¿De qué quieren hablar primero? ¿Lo ves a Centu volviendo con Méndez? Agustín Segura pregunta. En los programas sale un mensajito de Centurión. ¿A ustedes les gustaría Centurión? Sí, dice Caguas, por ejemplo. ¿Les gustaría Centurión? Centurión Z dice que sí. Mirá, lamento decirles, para Bacedas y la Secretaría Técnica, Centurión, historia terminada en Vélez. Historia terminada en Vélez. ¡Bou! Es un caso distinto. ¿Por qué? Porque a Sebastián Méndez le interesaba para Unión. Voy a ver qué va a hacer Vélez con el futuro de Gualterio. En el caso Vargas, dice Sebastián Dovalo, Matías Vargas es un jugador que obviamente siempre interesa en Vélez. Siempre es interesante poder contar con él. Ahora se encuentra en un momento de su carrera raro porque está en China. Y es un jugador que obviamente siempre va a interesar en Vélez. Las ganas y los guiños a Vélez estuvieron en el último tiempo de Matías Vargas. No sé si vieron sus vivos en Instagram y algunas cositas ahí más que interesantes. Pero después hay que ver ese tema de cómo podés hacer para negociar una salida de un club chino. Porque ya sabemos cómo son y cómo es la economía para negociar. Entonces hay que ver si Matías Vargas puede llegar al portín. Yo si veo a Matías Vargas en el futuro en Vélez es a préstamo. ¿Cuándo vamos a traer a Andrada? Andrada, arquero que interesa obviamente desde hace varios mercados en Vélez. Pero que es difícil sacarlo de México. Ustedes entiendan que también ahí hay un tema de que Andrada está atajando en México. Ex arquero de Boca, ex arquero de la selección argentina. Es complicado, es complicado. El Mudo Vázquez es imposible. Vamos con el Mudo Vázquez. ¿A ustedes les gustaría el Mudo Vázquez? Sí, por mí, dice Agustín Segura. Bueno, vamos a hablar un poquito del Mudo Vázquez. Jugador que sonó en el 2014 más o menos. O un poquito antes. Con Ricardo Areca un menor que confesó que miraba mucho a Vélez. Que su familia era hincha. Que tenía mucho cariño por Vélez. Y que viene haciendo buenas temporadas en Parma. Había promediado récord de asistencias en la Serie B en la temporada pasada. Ahí tiramos un poquito de data. Y obviamente el Mudo Vázquez está en una cruzada. Que siempre que queda libre o se habla de su posible llegada al fútbol argentino. Aparecen dos clubes. Que es Belgrano, donde ya jugó. Donde le gustaría volver también, obvio. También aparece Vélez siempre. Siempre aparece Vélez. Pero es complicado. Es complicado. Sé que han habido contactos en otros mercados. Así que por lo menos podemos decir que Vacedas el número del Mudo Vázquez lo tiene. Sebastián Méndez por ahora busca un arquero. Obviamente Vacedas también. Arquero central, media punta y un 9. Arquero central, media punta y 9. Vamos a ver qué análisis hace del plantel. ¿Qué 9 irán a buscar ustedes? Yo estaba pensando. Ubita Fernández. Ubita Fernández es un 9 que me gusta. Vegetti imposible. Desde ya se los digo. Acá está de moda que cada vez que se menciona a un 9 que hay que traer. Todos dicen Vegetti. Me encanta Vegetti. Pero ustedes se piensan que se va a ir. No, es imposible. O Avalos de Argentinos. Imposible también. Lamentablemente. A mí me encanta, Demi. Me encantan los dos que dijiste. Y los traería. Pero no es el momento. No es el momento. Pongo plata por Brian Romero. Bueno, Brian Romero es uno que me gusta también. Brian Romero injusta. Se fue de River. El hincha de River con su paladar negro a veces es muy duro con algunos jugadores. Y a mí me gusta mucho Ubita Fernández. Brian Romero. Hay que ver si pueden venir. Vélez te va a pedir fortuna. No es la Vélez. Era Vélez. Yo iría a buscar a San Pedri. San Pedri o Caleri. Caleri quizás el jugador que más veces ha rechazado a Vélez. Señoras y señores. Dice Benedetto. Bueno, estuvimos hablando un poquito. Estuvo hablando Agustín Sileo en Taicé sobre Benedetto. Desde Vélez, como dijo Agustín, la información es que apareció en carpeta el nombre de Benedetto. Y obviamente después Benedetto puede no querer venir a Vélez. Creo que Benedetto lo que expresó es que no tiene ganas de venir a Vélez. No me parece un refuerzo del 14 más teniendo en cuenta lo que pasó. Pero sí, obviamente puede aparecer en carpeta. ¿Por qué no? Vieto está libre. Vieto va a ir a River. Si no me equivoco. Vieto irá a River. No recuerden esto. Briasco a préstamo. Norbi. Norbi. ¿Vos estás hablando del armenio Briasco? Compro. Compro. Me gusta. Me gusta Norbi. Me gusta Norbi. Hay que ver, obviamente, después. Pero Norbi puede andar, qué sé yo. Es uno que me gusta. Blondel, Musis, Alexis Castro, Blandi, Fede Andrada. Quedan libres este mercado. A ver. ¿Por quién iría? Iría por Blondel e iría por Alexis Castro. Después el resto los descarto. James Rodríguez e Isco están libres. Va a venir James Rodríguez e Isco Alarcón. Vamos a jugar con doble enganche, muchachos. Hay uno que no están preguntando. No sé si porque no les interesa. No sé si porque no les interesa. O porque no se les ocurre que pueda llegar a venir. Ojo, eh. Ojo a la que tiré. El Coco Correa. Ojo. Ojo. Que están. Eh. Ya empiezan. Epa, epa. Sara te vuelve. Pancuello. Cufre. Eh. ¿Quién será? ¿Quién será? Se empezaron a interesar, eh. Se empezaron a interesar, eh. Miren ustedes cómo los agarré. Cómo los agarré. ¿Arrancaron? Eh. ¿Los sorprendí o no? Los sorprendí, eh. Hay un jugador que no están diciendo. Hay un jugador que no mencionan todavía. Uy. Yo les iba a decir justo. Pero aparecieron los chicos. Yo les iba a decir justo. El refuerzo nuevo de Vélez. Pero lo lamento. Tengo un móvil acá. Me están recontrapurando. Yo les iba a decir los tres refuerzos de este mercado. Pero se los estaba por decir, eh. Después lo hablamos, eh. Después lo hablamos. Después lo hablamos los refuerzos, eh. No va a quedar. Háganme acordar después, eh. Háganme acordar después.